Con los niños no. Con los niños no en el debate, con los niños no en los libros de texto. Es necesario que aprendamos a entender que en la diferencia cada uno está defendiendo su posición. Hoy nosotros defendemos a los niños de México, ustedes tienen derecho a defender al hijo del presidente. Pregunta, ¿cómo el PAN puede impulsar a una mujer indígena a la presidencia de la República y al mismo tiempo despreciar un modelo educativo que incluye al corazón de los pueblos originarios? Ahora, reúnense en asamblea y discutan utilizando el pensamiento crítico. Me pasan las conclusiones después. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda a su amigo Robert. Tómala, le dan completamente en la bocota a Kenia López Rabadán. Le vuelven a sentar, le vuelven a dar una tremenda zapateada y no van a creer quién. Así es, amigos, la senadora Verónica Camino, que ya tiene de clienta totalmente a Kenia López Rabadán, porque cada que la confronta y que le dice sus verdades, la termina humillando y hasta para llevar en tope. Esta vez le dijo que la forma de pensar como ella, como Kenia López, es de miserables, porque pues están lucrando con la educación, están inventando cosas que ni es cierto, porque en uno de los libros de texto dice que son comunitarios y de ahí se quieren colgar para inventar que dice comunista. O sea, están cambiando la información para engañar a los ciudadanos. No van a creer la paliza que le dieron y ya ni siquiera estuvo en la sesión Kenia López. Se alcanzó a ir, tuvo que huir más bien, porque pues no aguantaba los argumentos. Vean cómo se puso este encontronazo, amigos. La señora Kenia López Rabadán, del rumbo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por un minuto. Muchas gracias, presidenta. A las mujeres que hoy estamos aquí nos ha costado muchísimo trabajo llegar. Me refiero, hemos tenido que romper muchos techos de cristal. Y yo le quiero decir, presidenta, no se deje. Lo que pasó hoy con uno de sus propios compañeros de partido es algo que no se debe aceptar. Y voy a explicar por qué. Que usted se apegue a la ley no le debe de molestar a su grupo parlamentario. Que usted silencie a unos y a otros en igualdad de circunstancias porque nos hemos pasado del tiempo. Esa es su obligación, presidenta. Y yo creo que no se merece que quede en el diario de los debates la falta de respeto que el legislador de Morena le ha hecho a usted. Porque no solamente es un asunto de a ver quién grita, sino es un asunto de reconocerla a usted como la presidenta del Congreso mexicano. Si no le gusta al señor de Morena que le digan que se ha pasado el tiempo o que está fuera del reglamento, tampoco a nosotros probablemente nos guste y se lo hemos aceptado todos los días sin faltarle al respeto. Porque usted hoy representa, presidenta, a todo el Congreso mexicano. Concluyo solamente diciendo, tiene razón la diputada que reclama que se pregunte en dónde estudia el hijo del presidente. Tiene razón. Con los niños no. Con los niños no en el debate. Con los niños no en los libros de texto. Es necesario que aprendamos a entender que en la diferencia cada uno está defendiendo su posición. Hoy nosotros defendemos a los niños de México. Ustedes tienen derecho a defender al hijo del presidente. Senadora Verónica Camino Farhat, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor hasta por tres minutos. Bueno, con su permiso, presidenta. Me voy a tomar el tiempo para, igual, hablar de los libros de texto y del nuevo modelo educativo en México. Y voy a empezar por esa parte que se están quejando mucho, que es la ideológica. Les quiero decir y hablar sobre varias pedagogías que están inmersas en este modelo. La primera, la de Henri Gero, que pone énfasis en la reflexión crítica, crea un puente entre el aprendizaje y la vida cotidiana, entiende la conexión entre el poder y el aprendizaje, y amplía los derechos democráticos y la identidad de la comunidad. En el caso de Freinet, su pedagogía propone una realidad escolar orientada al desarrollo democrático en aspectos lingüísticos, científicos, informáticos, corporales, de ciencias humanas, comunicación no verbal, didáctica y de educación para la paz, entre otros. Si la oposición está en contra de la educación democrática, luego entonces, son paladines de la democracia, de chentutus, es decir, de a mentiritas. Por último, la cereza, la pedagogía de Paulo Freire, que propone una lectura crítica del mundo, que no genere desesperanza, sino que permita ver las resistencias, las formas de salir adelante, de construcción de lo nuevo, las posibilidades permanentes que tenemos los seres humanos de reconstruir nuestras vidas, es decir, la construcción de la resiliencia personal y comunitaria. Y para seguir abatiendo la ignorancia que la rancia oposición pretende imponer, Paulo Freire ha sido uno de los principales protagonistas en la construcción de los modelos educativos de los colegios particulares en México, por si no lo sabían. Luego entonces, la única violencia y mezquindad educativa hacia las y los niños de México viene de esa rancia oposición, que de forma egoísta, clasista e individualista no quieren que en la escuela pública se apliquen modelos similares a los de las escuelas privadas. Quienes hemos ido a escuelas públicas y privadas podemos distinguir esa diferencia. Errores en los libros de texto, conocidos como fe de rata, han habido y habrán siempre. Por lo que celebro que se estén haciendo los señalamientos correspondientes muy puntuales. Todos son bienvenidos. Eso sí, de ninguna manera debe permitirse que se siga permeando ese error cargado de ignorancia, que es el de confundir o pretender confundir a las personas diciendo que comunismo es lo mismo que comunidad o comunitario. ¿Quién ideó eso? De verdad es un mediocre. Y bien harían estos defensores del clasismo y los privilegios repetir la primaria desde el modelo de la nueva escuela mexicana, a ver si así aprenden y dejan de causarle tanto daño a nuestro país. Por otra parte, agradecemos mucho al más de millón de personas, entre padres de familia, expertos de la UNAM, de la UPN, de las normales, de la comunidad cultural, de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en esos foros de consulta. Y nuestro mayor reconocimiento, por supuesto, es para el Magisterio de México. Que cada modelo que se ha implementado lo han hecho con vocación y con profesionalismo. Y que sabemos muy bien los retos que están enfrentando hoy. Desde aquí les acompañamos y les apoyamos. A pesar de que esa oposición rancia, a la par de pedir que se quemen los libros de texto como si fuera la Santa Inquisición, y que fueron diseñados también por ustedes, maestras y maestros, busquen invalidar la reforma en la que se plasmó la posibilidad de reestructurar las deudas adquiridas en UMAS para transferirlas a pesos y la posible liberación de créditos hipotecarios. De eso sí no habla la oposición, ¿verdad? Tiempo. Y por último, ahí les va la primera tarea de este modelo. Pregunta. ¿Cómo el PAN puede impulsar a una mujer indígena a la presidencia de la República y al mismo tiempo despreciar un modelo educativo que incluye al corazón de los pueblos originarios? Ahora, reúnense en asamblea y disputan utilizando el pensamiento crítico. Me pasan las conclusiones después. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron que todos terminaron aplaudiéndole a la senadora Verónica Camino, que ya se agarró de clienta a Kenia López Rabadán, porque cada que la agarra diciendo sus tarugadas o inventando mitomanías, pues le dan hasta para llevar en toper. Y especialmente esta senadora, que con sus discursos magistrales, pues termina humillándolos y no solo a Kenia López Rabadán, sino a todos los prianistas hipócritas. Cuando ella empezó a hablar, ahí estaba la senadora Kenia, pero como no aguantó los argumentos ni fundamentos, pues terminó huyendo. Así como en el video anterior les mostré que un diputado les gritó a estos prianistas que se callaran porque no aguantan los argumentos ni soportan que les digan sus verdades, pues esta senadora acabó con ellos completamente. Ya cuando voltearon a ver la cámara al final de su discurso, pues ya no estaba la senadora Kenia López Rabadán, porque pues nada más va para el golpeteo a lo que le ordena Claudio X. González. No va a proponer absolutamente nada. Antes les funcionaba porque nada más había medios de comunicación televisivos y eran dos cadenas. Entonces ahora ya hay muchísima información. Todos los ciudadanos ya tienen noción y conciencia política y es muy difícil engañarnos ya, aunque siguen usando sus estrategias totalmente obsoletas y viejas. Espero que les haya gustado, compártanlo muchísimo, dejen su like, eso es importantísimo y nos vemos hasta la próxima. Chao.